1, 2, 3, y voy a picar hacia adelante, 1, 2, y acá, y los dedos a tiempo, suavecito, eso, los brazos no ponen abajo, los brazos por aquí, al otro lado, eso es, muy bien, vuelvo con la cabeza lateral, doble tap, 1, 2, doble tap, y los dedos, doble tap, doble tap, doble tap, doble tap, doble tap, doble tap, ay, 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 mágico, mágico, tiro rápido, es decir, es decir, otra vez, tiro rápido, suave, cruzalo por atrás, bájico, ok, solo es de zampita, primero rodillo, dos, con cara a pie, 1, 2, labios, al tiempo, rapidito, y, ya, 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 ya Aplausos Eso es, y que nos apoyemos Abajo, abajo Abajo, rápido Un, dos, tres Un, dos, tres Básico Vuelvo adelante Ahora toma los hombros Eso es, vamos otra vez Vuelvo adelante Básico cuadrado Abajo, en el uno Un, cinco Cinco, seis En el uno En el cinco Otra vez Otra vez Solo veo el twist Me quedo un twist Twist, twist, ya Twist, twist, listo Lo tenemos Otra vez Si aún te amo Básico Con twist Méalo Básico y twist Básico y twist Básico y repite Básico y giro Básico Básico Crúzalo por atrás Y cadera Cadera Y básico Otra vez Crúzalo por atrás Y cadera Y un aplauso